Veanlo, para que no digan que yo inventé que la alcaldesa prometió no hacer Transmilenio por la 68 y por la segunda. No lo digo yo, aquí está la alcaldesa. El Regiotram del Norte, que es un metro ligero que vendrá por la línea del ferrocarril y beneficiará a Fontibona, Mártires, a Puente Aranda. El Regiotram del Norte, que usará la línea del ferrocarril que entra por la novena en Usaquén, razón por la cual no se necesita Transmilenio por la séptima y que atravesará Bogotá desde Usaquén hasta Bosa. Esa red de metros que hemos dejado de hacer durante 50 años es la que tenemos que empezar, contratar y empezar a ejecutar desde ya para que la podamos tener funcionando en los próximos años en Bogotá. Es un capricho tener un Transmilenio con más buses y más humo sobre la séptima. Yo vivo sobre la séptima. Vamos a recuperar la séptima como lo que siempre fue, la avenida emblemática, la avenida Ejemplo de Bogotá. Esa carrera séptima, que es uno de los símbolos de Bogotá, vamos a hacer los estudios desde el primer día que lleguemos. Bueno, pues ahí está, lo han oído claritico. La alcaldesa cuando dijo que no iba a ser Transmilenio, ¿es esto un Transmilenio o no lo es? Con buses eléctricos parece estar diciendo que no, pero al final buses eléctricos o buses a gas, por más amigables que sean con el medio ambiente, terminan siendo buses. Que no nos digan lo contrario, que no insulten nuestra inteligencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!